El presidente del campamento por un futuro mejor 3 de Rago Alto en Ozono, Danilo Calisto Mancilla, junto a sus vecinos, dice no entender la actitud del alcalde de Ozono, Jaime Bertín, quien anunció acciones legales en su contra, imputándoles la retención ilegal de seis funcionarios de la ficha de protección social durante una encuesta en dicho sector. Esto luego de que los habitantes del campamento se manifestaran públicamente en las calles de acceso, reclamando por luminarias en los pasajes ante los ataques de que son víctimas las mujeres, especialmente, señala Calisto. Llamamos a una protesta en el sentido de que por el alumbrado público que le estábamos solicitando el derecho al señor Jaime Bertín como alcalde de Ozono, para poder tener el alumbrado público dentro de la población, dentro del campamento, ya han tenido incidentes, las familias han tratado de meterse a las casas en las noches, a las mujeres solas, entonces por eso fue uno de los protestos que nosotros le hicimos al municipio. Calisto aclara que el incidente con las encuestadoras municipales no fue ni retención ni secuestro, aunque reconoce que se sintieron discriminados cuando estas les pidieron comodidad para trabajar en el campamento. Los pedía, los UTA, los pidieron tres mesas, seis sillas y un toldo para que no poder que el sol le moleste a ella para trabajar, que no estamos con las condiciones para trabajar, incluso tuve que prestarle mi casa para que ella pudiera trabajar adentro, empezó a tratar de armar a la gente y no había respuesta de parte de ella y solamente fue eso. ¿Y esto dónde ocurrió? Ocurrió aquí mismo en mi casa, acá en la casa mía del presidente acá. ¿Cuál fue la actitud de ustedes? Solamente dijimos, nosotros dijimos no más, abuso de parte de ellos, que no sigan haciendo más y le dijimos que a ella solamente llame a la señora Daniela Barría hasta que ella llegara, ella podía irse del lugar. El presidente del campamento aludido lamenta que tanto el alcalde como los concejales de la democracia cristiana de la comunidad Osorno que durante las campañas los visitaron para pedirles el voto, hoy les den la espalda y más grave aún señala, los amenazan con querellarse contra ellos y no escucharlos como debería ser en democracia. Ellos no se presentaron mucho en este momento, pero sí hubieron gente que trabajaron con él, con Emeterio Carrillo, con José Luis Muñoz, con Osvaldo Hernández, con la señora María Soledad Uribe, incluyendo el mismo alcalde, que gente de acá del campamento lo apoyaron en su campaña política, lo acampañó para que él se haga... Y como dice nuestra vecina, una pena que él no esté dando la espalda en estos momentos como pobladores, que siempre él ha trabajado con nosotros libremente, don Jaime Martín, y ahora que no esté dando la espalda por un error que cometieron sus funcionarios públicos, no esté dando un... no el apoyo en estos momentos. La vecina del mismo campamento, Patricia Baez, dice que siguen siendo discriminados y ni siquiera les quieren elaborar la ficha de protección social que necesitan con urgencia. Fui a encuestarme y resulta que no me encuestaron porque me discriminaron, me dijeron por vivir en un campamento, porque el campamento estaba por una querella, no me iban a hacer la ficha CAS, y yo la necesito urgente porque estoy esperando gemelos. Entonces yo le expliqué la situación y me dijeron, no, me dijeron que me discriminaron, porque me dijeron, viviendo en el campamento nosotros no hacíamos nada. Y yo llegué y le dije, entonces, ¿ustedes quieren que yo iba a dejar un puente para que me ayuden? Y la respuesta fue, haga la cosa que a usted mejor le aparezca. No me atendieron, me cerraron la puerta en las narices y me tuve que volverme nuevo. Lo mismo señala la vecina Blanca Mora, quien también sostiene haber sido discriminada en la municipalidad de Osorno. La asistente social a nosotros nos miró mal, todo porque vivimos en el campamento. Y él le echa la culpa a Danilo y él no tiene ni una culpa de nada, nadie tiene culpa porque ella la atendió mal. Igual la tía de mi niñita donde estaba en el colegio fue a pedir la ficha para sacarle una pensión, porque ella es enferma y no se la quiso dar porque todo porque vivimos aquí en el campamento. Y ella es enferma y tiene que sacar una pensión por vida. Y no puedo hacer los trámites porque yo no lo quiero atender. Y lo que dicen de Danilo que las he cortado son puras mentiras, nadie las he cortado. Todas estábamos adentro con ellas, estábamos acá adentro con ellas, estábamos todas encerradas con ellas. Al lugar llegó el director regional del Techo Chile en Puerto Amón, Eduardo Carmona Gímeres, quien lamentó la situación que enfrentan los vecinos del campamento con la municipalidad de Osorno. Son más de 200 familias que viven en una condición de vulnerabilidad absoluta, pobreza extrema. Y nosotros como institución estamos trabajando con voluntarios profesionales acá en las mesas de trabajo semana a semana. Y conocemos la red del campamento, generamos un vínculo con los dirigentes y los pobladores. Y creemos que la mejor manera de trabajar acá en los campamentos principalmente es uniendo las fuerzas, trabajar todos juntos y dejar de lado los conflictos políticos, intereses y poder trabajar todos juntos en pos de la superación de la pobreza y de este campamento también. Carmona consideró que el municipio actúa con irresponsabilidad frente a la reacción de las familias del campamento en Rehualto y los cintó a visitarlos y a escucharlos. Yo insisto que es una actitud irresponsable del municipio por el hecho de querer querellar a los dirigentes, principalmente a Danilo, por la actitud que pasó el viernes recién pasado. Nosotros creemos que esto pasa, o sea, no estamos de acuerdo sin ninguna duda ante acciones ilegales y desesperadas de secuestro y todo por el estilo, pero sí creemos que son reacciones exageradas de las familias y reacciones desesperadas por una solución. El director regional de Techo, Chile, concluyó que la ficha de protección social es el único camino que tiene el gobierno para entregarles beneficios a las familias más vulnerables. Por su parte, la vecina del campamento por un futuro mejor 3 de Rehualto, Blanca Mora, pidió a través de iNoticias hacer un llamado especial al alcalde de Osorno. Quiero hacerle un llamado al alcalde, no porque seamos de campamento que no lo mire mal, porque somos humildes y somos pobres, pero igual tuvimos corazón. Y también somos gente la que vivió el campamento.